B.J. Down Hoy se pone turra a la guacha y se calza a las iPhone Tancas huyendo dentro de la ICO Me mandan un desatar por el aire Le pido billetes como ella no hay Si quiere le cae y se calza a las iPhone Le to da cortado de plana y yo le traigo Esa conejita llegó en directo de Playboy Si tiene la boliza cuento de la distraigo Que siga la joda, sobra el escape Manda perreo, pa' la chapaera, era, pa' la chapaera Mueve esa cadera, mueve esa cadera Suena de la pera, pera, suena de la pera Al no, 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 pera, pera, es que es una perra Aquí, arrebátate y desácate Toda la ropa, sácate, la que saca, sácame Mami, arrebátate y desácate Toda la ropa, sácate, la que saca, sácame Five, six, six, seven Don терrapi to deistecurada De tantas, mueve de patiques en this appealing Bajo tiene algo que hace que contigo me ponga sato, tú siempre coqueteando, con trago en la mano le damos tabajo. Uh, yeah, uh, yeah. Pasión de cincuenta. Ay, señales, ¿puedes? Estoy dinero, baile. PR, la película es Dubai, estamos rolling los taisos, la disco cazuleando con los bailes, melodía de la calle Tony Dyson. Salimos de condado, pídete pan Jackie, la retro te chan, yo estoy hablando Jackie, moviendo los pollos, los son Terry Jackie, la cuenta dentro es Jackie, con Mucardi, le doy taquita. Ella le manda a Mechi, llenamos todos de humo, la turra que mueve el culo, reseco nuestro corte el bulo. Tengo par de turras, toman coquino del vaso, se ponen loquitas cuando yo me pongo guaso. Mócrame el hilo de la tanga, si decís que sos re guanaca, acá no compro con el chucu, acá está morre de parranda. Mócrame el hilo de la tanga, si decís que sos re guanaca, acá no compro con el chucu, acá está morre de parranda. Ella no anda en Uber, no compra con la sube, cuando me ve en la mecha, al equité se sube, se va conmigo en una rueda, le dice todo lo que pude, dice que me ve en la tele, que me sigue por YouTube. Y yo creo un brasileño, ando rey del Bolsonaro, con un par de bruja andamos re descontrolados, con un par de morenas que se empiezan a mi lado, sin hospital, si no acabamos en el tornado. Los turros con los turros y los guapos con los guapos, los turros con los turros y los guapos con los guapos. Y yo creo que esta noche, mami, tú eres mi gata. Y yo creo que esta noche, mami, tú eres mi gata. Que no para el, 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 que no para el. Y que tu novio se sabe Cuidado, wow, wow Cuidado, wow, wow Que no te pille jangueando La glock y el clock corriendo Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando Pa' pa' acá Ustedes no hacen na' 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 Pa' pa' acá Ustedes no hacen na' 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 Pa' pa' acá Ustedes no hacen na' 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 Pa' pa' acá Pa' pa' acá Pa' pa' acá Esta noche hay full moon No hay capra, prenda el autotune Las ayabusa suena boom, boom El golpeo nunca rebaja Tráime las carbos si están de caja Más R1 que la Yamaha Cocuí, dale ese receto Dale en fondo al mensaje texto Yo rezo por ti cuando me acuesto Es que lo piso sin querer Queriendo y dime que ustedes van a hacer Si de aquí pa'lante tienen, tienen que tener Tener mucho cuidao Wow, wow Ripirao, wow, wow Y aonde, aonde te pillemos chiquitao Wow, wow Mucho me ha fronteao Y anda me ha preguntao Poco cuatro triunfatura Tengo a chao Me confeso que le perdono un cuerno al jebo En la ciudad sana pero estaba rebelá Puso en modo de avión su alcohol nuevo Y ya a las doce ella estaba maquillá Dos y media vestida alborotá Ey, llamo a la amiga, se fue a la tipo fugá A la cuna el primer trago de plan Ey, y si la tierra vendiendo de esa cata Pala, pala-taca, tac, 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 tac tac, 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 tac. Pa' que mueva el culo como lo hacen gu fresか? Palame, tac, 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 wow. Tú tenés en mi cama con el pantal palao, palao, palao. Pak-Tac, tac, 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 pac. Paque mueva el culo como lo hace en gu lass po' p bushes, sleep,�DJ. Balame, tac, 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 reader. Tú tenés en mi cama con el pantal palao, palao. Si te haces el destino que tu corazón rompió, pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que te dejas todo de atrás Ponte a bailar, pepa y marigua, no para jambiar Tengo el culo en la playa, el sol combina con su maña Y cuando fuma ya se desata, esta cabrana está bellaca Y muestra el culo en la playa, el sol combina con su maña Y cuando fuma ya se desata, esta cabrana está bellaca Hace calor, en la playa tu apretado al potil Ese culo mami es un nano millón Tiene arena adentro, la ropa intera Y se la saco yo, yo, hace calor En la playa tu apretado al potil Ese culo mami es un nano millón Tiene arena adentro, la ropa intera Y se la saco yo, yo, hace calor Hace calor Tiene arena adentro, la ropa intera Soque tu carga único, causa panico Hacen falta múltiplo, pa' pagar el plástico Todo rally corriendo en tu curva, mami voy veloz Caperucita, yo ponte ready, llego tu feroz Fuma cal y cuchi, los tacones son cuchi Angry de ese culo a los te crucis, mami te acusi Pa' que bailes si es que es mi musica Abuelito demonio si no tiene nombre Yo tampoco lucí, dice no no, bájame el tono Si ese culo fuera una torre, la de morono Sin querer contigo yo, sabe, voy calladoro Ya tu nombre toco mis clones, oyente y enrolo But' DT ready nunca bici Como dijo Jacob, estoy fan, siento easy Pero olvidarme de ese culo está difícil No me importa si eres Leo o eres PC Una diabla que es modela de Givenchy Tiene buena vibra pero no hace pensi Cuando fuma los ojos parece Beijing Si la gata me voy a apretar La conocí, la disco se me pega como rubi Ella bien fashion con sus amigas que son rubi Ella me dijo que si le meto barra tu Si le contente que no perdone como el bus La conocí, la disco se me pega como rubi Ella bien fashion con sus amigas que son rubi Ella me dijo que si le meto barra tu Si le contente que no perdone como el bus Buename, suave, buename, suave, buename, suave Ella sabe tu de darle con la puca Ya aquelaedora, goes in la disco se me pega Vamos a soltar Cae la noche, ya пон' toda loca Prende la madre y las nalgas rebotan La 4M le sube la nota Se quiere descontrolar Hoy no está el novio, así que es obvio Que lo que pase en atrito se quede acá Hoy no está el novio, así que es obvio Que me lo llevo sin que nadie diga na' Así que se le capó, se me pegó Contra mi baby, el culo me apoyó Ya se le jugó a su chico y no le importó Solo quiere mover rico, ese toto Arrancó pa' la cande con un par de sicaria Se viene el colorcito y el horario pide agua Estamos a todo ritmo encoronando en el área Que no traga la trajera si ella se muere de ganas Alejo esa tesona y a tu bacha la retumba Somos una rebandeja esperando que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Toda santa abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa y entonces, entonces, entonces Te gusta el rochito encima ya toda la placa Ella lo vacila con perreo de la mata La novia de Cheto se espreta y él ni se rescata Vecale Dimasi y le dicen la turraca Yo soy tu gatorro, si queremos, soy mi gata Que no hacemos presencia y uno parece a placa Más pegado de tu barrio acá lo tienen en la chapa Cuando suena el menorcito se pone de muñaca Le gusta el bellaqueo, chatequeo, la perreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Te llamo la atención, el profundo es por fronteo De fronteo, de fronteo, de fronteo De fronteo Así que préndele, súbele Hoy vamos a armonía en la nave Tengo monta un par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tígeres porque acá andamos boli Dele, súbele Hoy vamos a armonía en la nave Tengo monta un par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tígeres porque acá andamos boli Y rall Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da De la mamá, 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 de la mamá … ¡Ya! Desde Dubay para Budap y bajamos en un yate Haciéndole amor lo mío, adentro de Yalate ¿Qué bate qué bate? La tengo de remate De República Dominicana, hermano Que pase, 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 la tengo de repate Ponte rocha y maturrita, pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita En el barrio está de gira, la guacha toda sequita Si mi bicho está cerquita, ya grita El barrio explotao porque suena atao Si un novio no sale, tejo el perro atao Con los ojos rojos, flopo analizao Entre guachas finas que bailan el tau Te llamó en la cadera, va del lao, al lao Que esta hijo sellocito está colado, colado Te llamó en la cadera, va del lao, colado Que esta hijo sellocito está colado, colado Suavecito, despacito, adecotado Uno saco pa' la tienda, lo doy lao Suavecito, despacito, adecotado Uno saco pa' la tienda, lo doy lao Mami, te vuelta, ponte en posición Yo controlo estos manitos, como culo Yo controlo estos manitos Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más que quieren me ya que Más rápido Más rápido Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado a cabo Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Dormí con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Se lo dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti A mí me dijeron que te gusta el guayeteo El que te perreja tiene que pasarte el dedo Qué caro, no me asentos a comerte ese puto Hey mister, mala mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo Qué carajo hacía Estaba haciendo algo Maldita cielo, mala mía Estaba fumando Con los corillos vacilando Y después los monchis bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice Lalo la pierna y le canto Lalo la pierna y le canto Lalo la pierna y le canto Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te amas ¿Qué tengo que hacer? Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelvas pa' Después que a todos se envician Dice que te ganan Tengo una noticia Ella no suelta na-na-na Dice na-na-na Que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na Dice na-na-na Que no hay na-na-na La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Lo de la cabeza Danza Kuduro Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Come on Atrévete Un laberinto sin salida Donde el miedo Se convierte en amor Somos su marido Ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes Compartimos en la vida Un eterno amor La dama perfecta Toda una belleza Es mi inspiración Somos felices Somos felices Ella y yo Ella y yo Acresión a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 911 Hombre polimundo con apariencia de ataque a Santiago Necesitamos asistencia de inmediato en el área Yo me le acerqué Yo me le acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Ella me dijo Tranqui Que nada pasaba Yo me le acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas Y una nota loca Ella me dijo Tranqui Que nada pasaba Buscando un hombre No hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Tratando por la ilusión Que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego También buscas Vengas allá Yo en ti busco un sueño Dime entonces Es que hacemos Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Quizás Él te daño No te amo de verdad Fue una aventura Un juego Y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Ay, yo sé Que tú quieres Yo abajo Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga En una esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije Y rápido dije Esa es la que es Y hablando claro Yo no fue en también Yo vine y me pegué Estaba fronteando Y con su mini Mini mal trabajo Parece que eso ya le gusta Y eso se le ve Y hablando claro Yo no fue en también Yo vine y me pegué Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente malquinea No fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Y contra la pared Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un balabón no sin rumbo Hoy sí que no hay nada que me pare Hoy de una batida me llevaré La luna está llena y con llena soltera Te andan concheteando No estoy de seguro que voy a encontrar Lo que ando abatrando El rojo de tu mecha anda como es Hoy una gatita me llevaré Cuando paso a buscarla nunca, nunca se carga Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda Ya no estoy locada, un poco desesperada Siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Imagínate si soy su hombre Que tiene tanto mi nombre Lo más que me gusta Que nunca se quita Conmigo está alientita No tiene nada de tímida Su medida 36, 26, 36 Está en ley Ella es mi chori, baby nori, ella es fin ok Pregúntale quien la pone a ver las estrellas Y ella te va a decir que soy yo Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda Te pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda Ya no estoy locada, un poco desesperada Siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama Hoy no quiere saberle el ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te lo voy a hacer como es Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí Te envíe una foto, dime que es pa' mí Que yo te quiero pa' mí Parece si me espera sola solera De una mía que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Y me parece si me espera sola solera De una mía que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Y me parece si me espera sola En la delivery guago la cola Hoy desarmado voy con la pistola Siempre le paso el rol O cuando escribo con el pato que todo rola Yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever la lonza El corazón me trato pa' pegar con ron Yo tengo una cara en el bron Que tiene los botas que donan cron Y es puro y grande, es todo carácter Con la guarda que me lo lave Yo nunca me quedo en el miedo Yo paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como te costure lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es tipo record Ya lo que estás haciendo es esa madura Pues son los años que tu me madura Baby tú no te curas Baby yo no te curas Baby yo no te curas Mientame torturas Yeah Y lo que estás haciendo es la madura Fue los años de pandemia dura, baby, tú no te curas, eh, tú estás medio altura, eh. La gente me pregunta que soy media maniática, me tele ve, Jacobo, que sos una máquina, el pelo rompió, que aguanta cualquier diluvio que hacía. Eso no es tinte de farmacia, otra barra, conmira de una puta en caja, yo sé que no tiene mani, huele a la boca a casa, rompí ya un novio, pero ya es obvio, que desde que me vio, se le derribió. Iba caminando por el medio de la disco cuando los dos nos empezamos a mirar. Ella tiene novio pero eso no le importa porque quiere sentir lo que es el trap, yeah. Ella es jugadora, te menina y te lastima, poco a poco te empieza a matar. Ella es una diabla, ni siquiera siempre culpa se acerca y nos pusimos a bailar. Y volamos sin culpa, y yo sé que en el fondo te gusta. No respondes si un novio te gusta. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa. Y yo sé que en el fondo te gusta. No respondes si el novio pregunta. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa. Y yo sé que en el fondo te gusta. No respondes si el novio pregunta. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Ah, ah, ah Estaba bailando sin culpa Ah, 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 ah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarte lo correcto Me quiero por estar mal, ya no sabes Claro que ya me queda todo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviérame en la cama Qué rica te tienes que sentir, nojita sin nada. Dime cuándo o no, cuándo va a salir. Dicen, no acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo días para luego. Dime cuándo o no, cuándo va a salir. Cuando tú me miras, yo solo sé que el pasado se olvida. No hay quien nos impida. Si estamos solos, que el momento decida. Por la forma en que me miras, me incita a petar. Dime y te salgo a buscar. Quiero llevarte a un lugar donde no nos vaya tu cara. No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par. Por la forma en que me miras, me incita a petar. Dime y te salgo a buscar. Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar. Y no me pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par. Yo no me voy a buscar, te salgo a buscar. Yo no me voy a buscar, te salgo a buscar. Ella es la que me encanta. Ella es la que me levanta cuando estoy jodido. Nunca se va del lado mío. Sigue uno, pero ella me cela bordo, me jode bordo, pelea bordo bordo c�GU03OR Desde mí no soporto, yo vestí en el cuarto, nos estamos con tú. Yo reclamo. Pero yo a mí cela bordo, me jode bordo, pelea bordo bordo c毒, лежen mil no soporto, pero en el cuarto, nos estamos con tú. Yo reclamo tú. Y nunca a veces me me corto Ella me espera en la casa el vestidito corto Cúlpate en mi cama pronto Y quítate todo que quiero recorrer tu cuerpo Yo soy loco, déjame mis ojos cuando te toco Tú dime por eso, yo no lo hago con ningún amor Yo sé que no me prometiste nada Fui yo que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó Tengo mi almohada Y las aulas mojadas Hoy tantas cosas que yo no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Envergan con la soledad y así no se vive Hoy tantas cosas que yo no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Envergan con la soledad y así no se vive Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Con una llave brilló en tus ojos Es un placer conocerte Tanto me trae la pena Pero no puedo perderte Número uno Ella me dice que la llame que no duerme temprano Temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento Me siento incontento y yo sé No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti